aquí estamos pelado vamos a seguir en lo que es la Arizona pelado ay 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 vamos a jugar esto ya que hay que relajarse en cuanto compadre entonces que vamos a hacer mira que hay harta hogueras que como que no he explorado así que vamos a ir acá vamos a explorarla rápido ya aprovechando que estamos por acá tenemos que ir a un mercader también para comprar medicamentos tonto venga mi pelado vamos pelado por mierda dale culiao ay que alto estoy usando vamos pablo hay que ir a algo azul por qué no tengo acá marcado esto ya vamos está bien la hueá buena ahora tenemos libertad de juego pero igual no nos vamos a costar tan estoy jugando esto de noche no vamos a hacer una entrega tan larga a ver si nos refiero vamos vamos para allá ahora vamos para allá rabi seguimos para usar todo esto ella de más fea ¿no? ¿qué pasa pelado? no quiero pelar con nadie no se moleste quiero que el 6 o quieran no va lo que veo ataque pelado háganme un daño tan grande oh no se rompe mira este pelado me quiere hacer un daño indescriptible yo buscando hoguera ni una hoguera acá vamos a ir por acá hay que me llama la atención esta parte del mapa quiero saber que hay por acá me hicieron un pequeño daño pero con un compadre yo no quiero pelar con nadie no quiero pelar con nadie vamos pelado lanzar a barracado ¿no? vamos pelado vamos le hicieron un daño muy grande voy a hacer un daño muy grande ¿verdad? sí no 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 voy a pelear con nadie ¿Por qué me quería hacer un daño tan grande si yo pase por acá? Oye, ¿cuántas maderas tengo? Lo que pasa es que me llama la atención que exista esta zona Por eso ando por acá No va a haber nada ¿Por qué existe el mapa por las puras? No, además que hay algo por acá conmigo, padre Qué buena vida Ya llegamos al límite Ya, pero bueno, en todo este trayecto no hay nada Mira, que hay un mercado Vamos acá Buena vida, vamos A ver si hay algo interesante y una web Ya, a la vez Yo recuerdo que en la parte del desierto había un pueblo que no habíamos explorado Esta zona, vamos Vamos a explorarla pelado el toque Ya que son detalles, pocos padres, que no hemos visto Pelado Venga Venga, mi niño Y acá vamos a ir Acer Tormenta, chúvalo Pero no pesquen, no, no pesquen ¿Por qué me quieren hacer un daño tan grande? Oye, esto es un pueblo, pues bueno, mira Cucha de tu madre ¿Ya? Tendré que hacerle un daño tan grande Abo, cerabo No le daño con esto ¿Ya? ¿Ya? Por una poeta ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, estoy pegado! ¡Vamos a guardar, culia! ¡Vamos a guardar mejor! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco más ¡La concha de tu madre te tiraste! ¡Va de culia! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Poco más! ¡Buenas! 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 ¡Vamos! Vamos a bajar todo Todos estos giles Se tiraron todo Todos estos los choros Quiero probar algo Bien, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos 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 Rapaces putos Los pesco giles Vamos No me caen bien los rapazos Bueno, ya esto pone a Agarrar a los bichos Vamos Oye, ¿cómo no venía a este pueblo? Además que en misiones secundarias Mira, pongo Mira, pongo Deben ser Han dejado su huella En este lugar Está libre Parece que acabas de dormir De la foto Hoy no estoy comerciando Habrá que hacer esta misión Y vamos a caer al toque Si hermano ¿Qué pasa, pelado? Deben ser equipo Pentad el Pues the el La carne ya no la uso mucho Ahora las vamos a tener por si acaso Bueno, ya no tiene mucho sentido De vender las cosas ¿Devela? ¿Cómo no había venido acá antes? ¿Quién será? Ah, ya me acordé esta Una buena que le gusta el arma Para saber Vaya Siempre le dije a Derval que una mujer sería su fin Se lo merecía Tengo callos más viejos que tú Yo también tengo callos ¿Quieres ponerme a probar? Tiene chispa Te creo, pelo de fuego Petra Herrera Ah, Eloy Cazadora de máquinas Mmm, cazadora de máquinas Quizá puede encargarte algo Resulta que nos están expulsando de nuestros dominios Por eso he trabajado en esta bestia escupidora de chatarra Sanjará la disputa ¿Qué es este sitio, Petra? La banda libre Libre porque no respondemos ante nadie salvo nosotros El metal y las tormentas de arena Y la banda está ahí detrás Es un cementerio O serán con los restos que Te dejaron los antiguos Respira Y acepta el olor Ah, humo ¿Y sudor? Vivir en los árboles aturdió tus sentidos Puedo distinguir cinco metales en mi saliva ¿Así que esta chatarra la dejaron los antiguos? ¿Un campo de batalla? Mmm, suministros quizá O un montón de basura Tan apretado que terminó por fundirse Los antiguos tiraban más cosas de lo que imaginábamos ¿Pero no quieres saber? ¿Entender lo que significa esto? Mmm, hay gente que pasa toda su vida intentando descubrir el sentido Yo no Lo que significa es que aquí hay un buen fuego Sí, no hace falta entender un bosque para cortar árboles y hacer flechas Si lo hicieras, sabrías que la madera de risco es mejor Cuidado, te quemarás la lengua con ese fuego No sufro por los antiguos Tuvieron su tiempo y su obra está acabada Ahora todos sus inventos están debajo de las montañas, óxido y huesos Con mis hermanos y hermanas de la forja, crearé un nuevo mundo Así que eres una herrera ¿Mandas en la forja y en la ciudad? La ciudad es la forja Y todo el mundo colabora Es como hay que hacerlo Sin todos esos nobles dictando a su antojo ¿En la conquista en el territorio Oseram? Una discusión de tres días cada vez que alguien quiere ajustar un tornillo Parece irritante Sí que lo es Pero nos gusta discutir En un horno hace falta aire caliente Aunque, algunas tradiciones no se discuten Habría sido Petra la mujer del herrero ¿Cómo suena eso? Creo que no es tu estilo Buena respuesta Por eso me fui Entonces era cero joven recién forjado Podía moldearme como quisiera antes de enfriarme ¿Dejaste tu hogar para venir aquí? Fui a Meridian como todos Trabajé en el gran elevador Terminamos justo cuando el rey loco le agarró el gusto a la sangre Y juré que encontraría un lugar para quien se quedara conmigo De un trabajo a otro hasta que acabó la guerra Y encontramos este campamento Oseram Abandonado y hasta arriba de metal Ideal para empezar de nuevo ¿Dejar mi marca? Cuando tenía tu edad creía que la marca más duradera salía del golpe más duro Y ahora que eres mayor piensas diferente Eso es confidencial Esa arma en la que estás trabajando Jamás he visto nada igual ¿Es tuya? ¿Ves mi cara en ella? La madre de esta ayudó a conquistar Meridian en su día Un trabajo así no se hace con estrategia Tenían que sacudir los muros Convertir el ejército del rey sol loco en sangre y plumas ¿A qué viene esa cara? Las armas con ese poder No es el arma pelo de fuego, sino quien la maneja Si ese asedio hubiera tocado el gran ascensor Habrían respondido ante mí Bien con el elevador Una historia en cada engranaje Algún día te aburriré con ellas Esta bestia no tiene historia No se puede transportar y traga metal como quebrantahuesos Mira Mira, ¿cómo ayudamos? ¿Los están expulsando de su territorio? Del montón de chatarra Llegó un grupo de chatarreros Justo después de que abriéramos un buen lote de piezas de armas Y estamos enfrentados a unos bandidos en nuestra fundición Nos expulsaron y controlan nuestras células de energía ¿Les gustarán las cosas brillantes? ¿Ah? Para nuestras defensas necesito esas piezas y las células ¿Un trabajo limpio? ¿Entrar y salir? No tengo miedo de ensuciarme Eres una brisa de aire del fuelle Veamos Voy a ver la misión Bueno, todo esto en verdad No lo hemos explorado, ¿no? Creo que no Creo que me ha dado un daño irreparable Si me tiro Está pelado, vamos Cuidado, ya vamos a hacer un daño tan grande Daño muy grande A ver, da Creo que hay algo Mira, todos estos premios Mira Nos vemos, pelado Me dicen No, son Te viyes Todas lasladuras La postura Te viyes Son 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 Oye, acá me puedo morir, pero muy fácil. Me pongo abajo ahora, tengo que tener una presión muy alta. Ya, esto era como de otra forma para llegar. No me molesten. Los bandidos tienen buenas defensas. Identificaré a sus sentinelas antes de buscar las células de energía. Creo que… a lo mejor… Se marchan. Se me buggea el culiado. Ok. La paja mata. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, listo! ¡Ahora atrás los chatarreros y a buscar las piezas de armas! ¡No la había matado! ¡A todos! ¡No la había matado! ¡No la había matado! ¡Mira! Y como que tiene un rabo... de acá como salgo un momento va a haber una salida uuuh la hueá mala perro junto a misiones secundarias mi pelado que no habíamos visto me tiro nomas me arriesgo nomas voy a tratar de un oscuro nomas 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 y Creo que estoy tomando una pésima ruta Está oscuro y me cuesta ver como las partes de los riscos y todas esas cosas Me mató Hay muchos chatarreros. Espero que no hayan destrozado las piezas. Los chatarreros hicieron ese montón. Buscaré algo que Petra pueda usar. Rápido. ¿Mirá? Me están dando harto ítems que no uso. ¿Qué pasa? No sé, porque siento que van a salir muchos. No sé, porque van a salir. No sé, porque van a salir. No sé, porque van a salir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé, vamos a perra, vamos a hablar con perra y vamos a ir para allá nomás, que no me indican misiones. Oye, vela. Enviaste a dos cazadores tras un rebaño. Desaparecieron. No puede ser. Calef podría encontrar una aguja en un pajar. A no ser que no... Ese fundidor imprudente, ¿qué hizo? Se cambió por Horgris. Fuego y chispas. Mira. ¿Qué harás con el cambio que hicieron? Calef solo nos hizo perder el tiempo. Horgris y Velad ya no necesitaban ningún empujón para estar juntos. Es como en la forja. Dejas que el peso del martillo haga el trabajo, no el brazo. Jamás pensé que Calef fuera de los románticos. ¿Estás enojada? Va a pagar caro. Pero si algo aprendí, es que algunas cosas son inevitables. ¿Por qué necesitas cables de ese rebaño de vejimos? Esos cables sirven de mechas para nuestros cañones. Aunque se desgastan rápido y siempre necesitamos más. Nuestras armas nos hacen fuertes y libres. Sin ellas somos un blanco fácil para bandidos y máquinas. ¿Comercialían por ellos? Si nosotros no conseguimos suministros, dependeríamos de otros. Es una carga que no soportaremos. Pero me pediste ayuda. Hay cargas que toleramos. ¿Por qué la urgencia con este rebaño? Si el rebaño llega al caldero, estará fuera de nuestro alcance y habrá que esperar bastante a que venga otro. Necesitamos esos cables y debemos conseguirlos ya. Si es que encuentras a esos dos, tráelos de una pieza. Y si me traes cables de vejimos de paso, estaré en deuda contigo. Cuidado. No te acostumbres. Bien. Esta. Esta es la misma. Aquí están mandados. Pero esto no me aparecía. Ya, compadre. Vamos a ir por esa... Hago un daño de acá o no? Ya. No, no hago un daño. Vamos por esa hoguera que no tengo. Pelao. Venga, mi pelao. Eso. Uy, no lo multa. Vamos. Vamos acá a abrir. ¿Cómo no tengo la hoguera? Ponla, yayo. Detalle. A ver, mira. Ya. Acá sí hemos pasado. Vamos a cortar caminos. Mira. Otra, esto es reculeado. Oye, bueno, está lleno de culiado más o menos. No, chúpenlo. A ver cómo cruza. No, no, chúpenlo. Uy, ya. 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 Están todos brígidos. No es fácil. Ya, vamos. Vamos a pelear, vamos a pelear. Esto, bueno, es lo más pesado. Muchos. No podemos contar con chernos. Esos son los más pesados. A mí no me agradan. No, no. No me agradan. No me agradan. No me agradan. No me agradan. Estos perros c***** van a morir. Porque me quisieron hacer un daño tan grande. Me pide caleta. Como todo bueno. Me pido. vamos a ver que ataca como lo estuvo que hace? vamos a ver no, vamos a ver vamos a ver vamos a ver se diego Que vaya bien, mi niño Perro puto No entrate Ya vamos No tenemos que ahora estar con los vejimos De pelaje No, esa no me gusta Acá ya estuvimos con anterioridad pero no recuerdo lo que hacíamos Puta la agua, no me gustan estas Voy a aprovechar de convertirla en metal al toque hermano De planta Ahora son tres días, no importa Mira, son todos vejimos Mira Extraño Y si lo rastreo por ustedes No puedo dejar que lo hagas Era mi responsabilidad, no tuya Ni de él Vimos a tres vejimos y a algunos cangrejos en el rebaño No será fácil para ti sola Es muy extraño Tienes quien me da ahora Será fácil acercarme en silencio si No me hablan O discuten contigo Iremos las dos solas Horgris puede seguir lanzando preguntas al viento ¿Por qué aceptaste el cambio si no soportas estar conmigo ni un minuto? Si no fueras... ¡Basta! Horgris, Velaz ya te pidió que te cambiaras con Keiluf para poder estar contigo ¿Qué? Y por lo que oí, Horgris te sacó del camino a Drede para poder hablar más contigo ¿De verdad? Ahora resuélvanlo mientras voy por los cables de Bejimo ¿Dónde vieron al rebaño? Oh, subiendo ese risco Llévate algunas flechas Gracias ¿Qué pasa? ¿Quieres que te acompañemos? No Puedo cambiar mi decisión Oye, esta entrega se me alargó, weón Por la pura... Lo tengo Oye, aguantó, está Pero ¿a dónde iban? Quiero entender la cámara Porque esto se va para la izquierda, esto queda para la derecha Seguro querían seguir el río Ya los oigo Porque esto se va a poner de impacto نasito Pé jeguen Además, cuando sends yo al rebaño ¡Qué más ll wine! Así que no me of contrepaques Por la piedra, esta entrega se le秋á Qu coordinator Hayan y ahora y 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 ya que sobre la hora y 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